En nuestro municipio de Puebla, de enero a la fecha, en las cuales se encuentran involucradas personas en estado de debilidad, estos 25, insisto, de enero a la fecha, también la estadística de 2.427 accidentes es de enero a la fecha, sí quiero decirles que de estos 25 accidentes que se encuentran personas en estado de debilidad, la mayoría son también de transporte privado, no solamente está involucrado el transporte público, y ninguno de nosotros como poblanos y poblanas, la verdad es que tenemos que corrernos la vida transitando nuestra ciudad de manera insegura por una persona que se encuentra en estado de debilidad.